Ja, esta canción es dedicada para una mujer que miro sentimentalmente, recordando todo lo que pasamos, solo quiero decirle una cosa, que la amo. Ja, desde G-Rack, Music Makers, Mr. C, D-Wall, El Lobo, ja, marcando la línea de la música, ok, dice. G-Rack, Music Makers G-Rack, Music Makers, Mr. C, D-Wall, El Lobo, ja, marcando la línea de la música, ok, dice. G-Rack, Music Makers, Mr. C, D-Wall. G-Rack, Music Makers G-Rack, Music Makers G-Rack, Music Makers, Mr. C, D-Wall G-Rack, y más que el amor existiría en tus miradas, dame tu amor para que estés bien admirada, dame tu amor y dame tu corazón, porque te amo tanto, mi corazón. Siempre te quiero a mi lado, te quiero mi amor, me conformo con un abrazo y te pido perdón. G-Rack, Mr. C, D-Wall, con la colaboración de G-Rack, Music Makers, Riko, y Angelus. La canción es dedicada para perris, la baby del maleanteo, ok, Guadalupe. La canción es dedicada para perris, la baby del maleanteo, ok, guadalupe.